La recorrida, y aquí estamos en lo que es la sede de Cruzadera. Aurora, gracias por recibirnos. Y bueno, ¿con qué expectativas en esta tarde tan primaveral? Bien, muy contentos, contentos. Hemos trabajado mucho. Este año se apostó a una vuelta a las raíces, que es la temática que vamos a mostrar en el desfile. Y bueno, contentísimos porque se ha hecho todo muy a pulmón, con un compromiso muy grande de todos los integrantes de la comparsa. Así que felices. ¿Es un trabajo de todo el año? Sí, por cierto. Si no, es imposible. Es un trabajo de todo el año y sobre todo nosotros lo que queríamos era que mucha gente, que por diferentes razones no había podido salir en años anteriores, pudiera volver. Entonces, bueno, fue como un reencuentro de la familia Cruzada bien interesante. Y también con una movida de gente joven que se incorpora y que se incorpora en la coreografía, en la jefatura de cuerdas también. Vamos a tener a Loli Pintos como mujer guiando la cuerda junto con Ramón y Maximiliano Pintos. Así que bueno, una apuesta a las nuevas generaciones. Y este es el momento divino, ¿no? Ya la adrenalina se comienza a vivir. Sí, divino, divino. Además, vamos bastante ordenados, bastante ágiles. También apostamos a maquillarnos nosotros mismos. Tenemos a Belén, que viene de Solís, a darnos una mano. Pero muy como desde los orígenes, ¿no? Desde como empezamos, tratando de que cada uno aporte lo que puede, que es como se siente más. ¿Cuántos integrantes tiene la comparsa, tanto lo que es la cuerda tambores como las bailarinas? Y seríamos 120 personas aproximadamente, que bueno, con todo lo que conlleva eso. La cuerda seremos más o menos 60 tambores. No me acuerdo bien el cuerpo de baile. Tenemos un grupo de gramilleros reinteresante que también ha hecho un proceso re lindo, como grupo, donde han aprendido, donde han convivido. La verdad que muy felices de todo el proceso que este año se dio. Distendidos, porque nosotros veníamos de participar dos años consecutivos en la llamada de Montevideo. Eso fue muy interesante. Fue un aprendizaje enorme, pero fue un proceso muy desgastante también. Sobre todo en cuanto a los vínculos internos. Y entonces la apuesta de esta vez era retomar esos vínculos, volver a ser familia, digamos. Y esa es la apuesta del 2020. ¿Y la idea en un futuro es volver o intentar volver a las llamadas? No sé. No sé. No en lo inmediato al menos. Por ahora no. A veces, digamos, la competencia es una cosa interesante, pero es una cosa muy desgastante también. Estamos mirando con muy buenos ojos el proceso que también se está dando en Montevideo de un carnaval alternativo, donde se arman los tablados y donde se está fuera de competencia, pero se está dentro del candombe. Entonces también estamos mirando cómo es ese proceso en Montevideo y ver, ver. Por ahora no tenemos pensado volver a la competencia. Sobre todo porque también es un desgaste enorme y un montón de dinero que, bueno, que se hace cuesta arriba también. Más que a pulmón, como me venían diciendo. Más que a pulmón. Si bien hay ciertos apoyos del comercio minuano, pero bueno. Y tampoco me parece que nosotros sentimos que no se le dio la relevancia que tenía. El hecho de que, como primera comparsa, que daba una prueba de admisión y que iba a representar a la Valleja. No sé. Lo sentimos como que... No falta de respaldo, pero para nosotros era una cosa importante y para el pueblo era una cosa importante y no lo sentimos así desde todos lados. Bueno, hablaste de competencia. Hoy hay competencia. Sí, hoy hay competencia. Es distinto. Es distinto. Hoy en realidad las comparsas minuanas salen a disfrutar. Y si bien, bueno, hay un componente de competencia, de hecho no es lo que nos importa. La idea es que todo el mundo pueda salir distendido y sacar el candombe que tiene en el corazón y que la competencia no nos oprima, digamos, ¿verdad? Porque a veces como que paraliza el miedo y el no equivocarse. Bueno, la apuesta de este año es más que nada disfrutar, disfrutar mucho. Felicitaciones y en ti a todos los compañeros, a todos los integrantes de la comparsa. Bueno, y feliz carnaval para todos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por estar. Muchas gracias. Gracias.